Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, esta vez es el Captain Chubacha, pero es el Dream Team, creo que se llama así, Dream Team, no es el Captain Chubacha, Jiro Mirakel Suto, bueno, Kimero Mirakel Suto, como sea. Bueno, básicamente del Kimero, del Jiro Kimero, no han sacado nada nuevo, de momento, van a sacar, están cerquita, pero hasta entonces no se me apetecía grabar algo, y ya que hay mucho público de Captain Chubacha por aquí, que me ve, pues, he pensado jugar un poco el Dream Team. Bueno, este es el tercer intento que le doy al juego, ya lo jugué hace mucho tiempo, y me gustó, pero empecé de una manera muy bestia, y es que empecé y gasté absolutamente todo lo que me habían dado al principio, así que luego, pues, no sé, tampoco me enteré muy bien de cómo va el juego y lo abandoné. Lo empecé una segunda vez para probar cositas, para probar supuestos, supuestas rooms, supuestos mods, y cosas así, y nada, no, también lo dejé por ahí abandonado, y ahora decidí empezar una tercera vez, y llevo dos días jugando, y la verdad, me está gustando bastante, y he acumulado muchas monedas, porque he visto en la ruleta, que bueno, tenemos spoiler, porque es lo que voy a hacer hoy, tirar ruleta, y formarme un Equipin, y bueno, entretener un poco. He visto en la ruleta que hay cositas muy guapas, y he visto que hay un apartado de los guerreros azules, y a mí es que me encanta, o sea, la selección japonesa esta de los guerreros azules me encanta. Bueno, en realidad no es esta, exactamente la que me encanta, la que me encanta es la que lleva esta camiseta, pero como aquí solo he visto a un personaje, pues no he querido tirar mucho por aquí, y voy a tirar en la de los guerreros azules. Nada, básicamente quería conseguir 500 gemas, pero ya llevo, dije dos, bueno, llevo tres días jugando, y me está costando conseguir las 500 gemas, y dije, bueno, tiro con las que tengo, y ya está. Vamos a tirar y a ver qué tal, no tengo mucho espacio para personajes, así que iremos tirando, bueno, más bien iré tirando, y vosotros estaréis viendo, y según vaya consiguiendo personajes tendré que salir, o sea, salir de aquí del menú, vender algún personaje, y luego volver al menú otra vez. Espero que la música no esté muy alta y me estéis oyendo bien. Bueno, voy a dejarlo así, no vamos a toquetear el aguas, y vamos a dar primera tirada, de 10. Vamos a girar. Quería conseguir 10 tiradas, pero no van a poder ser, así que serán 8. Y nada. Me encanta el balón. Este es el balón que van a hacer... Bueno, voy a dejar la animación una vez, no voy a dejarla más, luego vamos a ir saltando la animación. Y a ver qué tal va la cosa. Me van a tocar muchos personajes que no tenga, porque no tengo, así que bueno. Vale. Bueno, sano, me sirve. Este ya no. El Napoleón no me sirve para nada. Está aquí bien. Jun Misugi, vale. ¿Puede salir alguno, por favor, de los guerreros? No me he equivocado de sitio, ¿verdad? Vamos a ir atrás, quiero ver si me he equivocado de sitio. Creo que no. Creo que estoy tirando bien. Sí, estoy tirando bien donde los guerreros azules. Bueno, ya tenemos una para la ruleta de puntos. ¿Quién la ruleta de puntos? No sé dónde era. Era aquí debajo del todo, ¿no? Era esta, ¿no? Creo, si no me equivoco. Bueno, no sé, muy bien. Luego tiraremos. Vamos a seguir tirando aquí. Bueno, voy a seguir tirando aquí. No vamos a perder mucho el tiempo, que son muchas tiradas. La primera no ha salido bien del todo. Hemos conseguido cositas, pero tampoco demasiadas. Que me importaran. Vamos a subir un poco más el volumen de la música. Ahí estamos. Ahora sí andará bien. Bueno, lo que veis aquí, estas cositas, no es que sea un hack room ni nada. Simplemente es un emulador de ordenador que emulo el Android. O sea, emulo un móvil, por así decirlo. Vale, otro sano. Bueno, el hermano. Vamos a seguir tirando otras 10 veces. Y lo que está diciendo esto son los botones que le he puesto yo en el emulador. Para cuando jugar los partidos, que no tenga que hacer clic en la pantalla. Y lo hago desde los botones. Aquí es el del rebate. Aquí es el de la habilidad. Aquí selecciono la habilidad. Y este es para... Para cuando se llena la barrita que hay aquí. Que ahora no sé cómo se llama. El furor o como sea. Pues activarla. ¿Me puede tocar alguien interesante, por favor? Este, este pinta interesante. A ver. Vaya, no. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir tirando. En algún momento tendrá que salir algo, espero. Es la primera vez que tiro en este juego. Bueno, quitando cuando jugué hace años. Pero eso no cuenta. Así que no sé qué tal es el porcentaje. No sé cuánto hay que tirar. No sé en qué es lo mejor para tirar. Yo simplemente tiro y a ver qué pasa. Uh, esta me va a gustar. Necesito jugadores para hacerme un buen equipo. Así que si alguien me quiere ayudar y ponerle los comentarios. Mmm. Bien, bien. Ya tengo portero. Si alguien quiere ponerme en los comentarios. Cuáles son los mejores jugadores. O los mejores sitios para tirar. Pues me lo podéis poner. Y lo agradeceré muchísimo. Porque no tengo ni idea de cómo se juega este juego. Saber, sé las mecánicas y demás. Pero no tengo... Eso. No sé dónde hay que tirar. No sé cuáles son los mejores. Tampoco sé exactamente qué es lo mejor. En plan, los que tengan más estrellas. Los que tengan más puntos y en qué. He visto que se puede configurar mucho a los personajes. En plan, subir es el ataque. O subir es la velocidad y cosas de estas. Y no sé muy bien qué es lo mejor. Lo más recomendado. Bueno, de momento tengo un portero que no me arrepiento. O sea, está bien. Todavía nos quedan tiradas. Quedan tres tiradas. Vamos a ver qué tal. Parece bastante curioso que tirando tanto nos hagan cositas interesantes. O sea, el... Me encanta en Chubacha Jiró. Es más fácil de que salgan. También es verdad que no se consiguen... O sea, cuestan 3.000. No cuesta 50 como aquí. Uh, bien, 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 bien. Perfecto. Ya tenemos a dos. No me interesa. Salinas, tira para adelante. Vale, este me ha tocado dos veces. Otra cosa. ¿Qué narices hace con los personajes que vienen repetidos? O sea, yo lo que hago es venderlos o utilizarlos, o sea, quitarles, pasar su habilidad a otro jugador y así pues también se gasta. Pero no sé qué narices se puede hacer con los que te salen repetidos. Porque yo no quiero jugadores repetidos. Si alguien lo sabe, que me lo diga, por favor. Qué narices se puede hacer con ellos. Vale, tenemos a otro aquí, a ver qué tal. Otra vez el mismo. Ay, por Dios. Y me queda una tirada. Así que vamos a ver qué tal. Por lo visto, creo que todavía hay espacio para los personajes. Y otra cosa es cómo se consigue más espacio para los personajes. Y qué pasa si te llegas a pasar de los 200. Te puedes pasar, te quitan jugadores. O cómo va el tema. Hay muchas cosas que no conozco de este juego. Tengo muchas incógnitas. Vale, no eres al que quería, pero me puede ser útil. Vamos a tirar a inicio. Vamos a hacer un poco de limpieza en los personajes. Uy, tengo una misión por aquí. Vamos a aceptarla. Bueno, vamos a aceptar. Vamos a recolectar la recompensa de la misión. No sé cuánto va a durar este vídeo. Básicamente lo estoy haciendo así por... Por grabar y por entretener un poco. Y por subir algún contenido. Alguna que otra cosa. Mientras van saliendo cosas interesantes. Así que bueno. No ha habido mucha, mucha suerte. O bueno, antes de hacer esto... Vamos a formar el equipo. Equipo. Equipo, equipa, equipe. De paso, ¿veis mi equipo? Solo tengo un jugador subido o mejorado. Vamos a tirar de aquí de autoformación en la segunda. A ver qué nos sale. Intercambiar, vale. Bueno, no ha subido tanto hoy. Como yo me esperaba. Y no me ha cambiado al portero. Vale. Vamos a hacer la autoformación. Sí. Me baja un poco la autoformación en todo. No sé por qué. Entonces igual no me interesa tanto. No me interesa tampoco tanto. Vamos a ver en qué ha cambiado. A todo esto. Lo que han cambiado es que me he metido a este señor. Aquí. Así que vamos a tirar de esto. Vamos a hacer las cosas manuales. Tengo tres. ¿Para qué te quiero tres? A ver señor. Usted es un MCD. Un MCD. Que por desgracia ya tengo uno aquí. Bastante bien. El señor portero. Señor portero. Gracias. Bueno. No es usted tampoco el mejor. Vamos a verle a usted. Señor portero. ¿Veis? Yo por ejemplo miro esto. Y no tengo ni para joder idea de lo que es cada cosa. O sea. Bueno. Blocaje y puño. Esto sí lo sé. Y en un portero sé que es importante esto. Pero. Quitando eso no tengo ni idea. 13-70. O sea. Sí. 13-70. Y 7-7-4. Vale. Este por ejemplo tiene mejor puño. Mejor bloqueje que él. O sea. Que este al parecer es mejor que el japonés. Pero no tengo ni para joder idea de nada de esto. Yo quiero formar un equipo japonés. Un equipo de la selección. De Japón. Así que vamos a tirar de esto. Vamos a poner ok. Y vamos a ver que tenemos en tema de japoneses. Japoneses. De hecho vamos a montar un equipo japonés. Aquí en. En equipo 3. Vamos a montar. Vamos a tirar. Vamos a poner filtro japonés. Y bueno. Vamos a ver de qué va todo esto. Tampoco sé aquí cómo se seleccionan más. No sé si esto. Esto es las habilidades. No sé lo que es. Lo de nieve, lluvia, hoyos. Las técnicas especiales. Sí que las sé. Las afiliaciones. Estas también las sé. Perdón. Y esto un poquitín. Sí. Luego esto de arriba. Sí. Y estos son las posiciones. Pero lo demás no tengo ni idea. Vale. Cosa de. Tengo que quitar esto último entonces. Y vamos a ver primero. Usted. Usted sí que va a jugar. Sí o sí. Que ya que le he subido. Pues va a jugar. Luego en la portería. Lo tenemos a usted. Que por algo es el mejor porterín de Japón. Que hay por aquí. Luego tengo a estos dos señores. Vamos a ver. También tengo un Tsubasa. De MCA. Creo que necesito más MCAs. ¿No? No. En principio no. Vamos a meter a este señor de MCA. Vamos a meter por supuesto a este señor de MCA. Luego tenemos un señor aquí de MCD. Y tenemos bastantes MCDs. Tenemos. Otros dos MCDs. Cosa que no tenemos de. O sea. Necesitaríamos tener un 3. Si arregla podría ser un 2, 2, 3. Y demás. Vamos a ver la alineación. Tener un 2, 3, 3. ¿Dónde está esto? Si es que tengo algo así. Porque si no, no. O sea. La que estoy actualmente es esta. Que se lee desde aquí. Puede ser. 2, 4, 1, 3. Si. 2, 4, 1, 3. Entonces yo necesito un 2, 2, 3, 3. A ver, a ver, a ver. De verdad, esto para mí es un caos. Es un lío tremendo. Vamos a ver esto. MCA, MCA. MCD, MCD. Bueno, vamos a probar esto. A ver qué tal. En tema de delanteros es bastante obvio. Vamos a meter a este señor. Y vamos a meter a este señor. No hay mucho que hablar. Luego en tema de MCDs. Aquí es donde tengo un problema. Porque a ver, este señor sí. Pero es que luego tendría también que meter a este. En un MCD. Al Jun Mizuki este. O siempre puedo. Vamos a dejarte de momento aquí en suplente. Jun Mizuki. En defensa, por supuestísimo. Usted. Y vamos a ver qué más hay por aquí de defensas. Que me puedan ser útiles. De hecho vamos a hacer esto por... Por así. Podéis ir pasando el vídeo para adelante y demás. Sé que esto puede ser bastante aburrido. Vamos a meter a este señor. Y vamos a ver también a este señor por aquí. Y ahora pues vamos a ordenar un poco. O sea, vamos a ir mirando, viendo, probando, testeando. Toqueteando lo que se suele decir. Usted no, porque ya está. Y el que está es mejor. Usted tampoco. Usted podría irse en lugar de alguno. Va a ser que no. Usted tampoco, entonces. Uy, sí, mira. Es mejor que los dos. Este subiría el 87525. 874. Entonces es mucho mejor que este. Así que vamos a intercambiarlo. Intercambiarlo. Lo, 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 lo. 2, 2, 3. O sea, 2, 2. Igual sí que tengo formación. No lo he visto. Porque soy un poco especial, lo sabéis y tal. 2, 3. No, esta es la que tenía, ¿no? La tenía 2, 3, 2. Bueno, es la que tengo. 2, 3. 2, 3. Sí, es la que está. Entonces 3 delante tampoco. Esta me convence entre muchas comillas. Pero si no tuviera ese defensa. No me gusta ese defensa. Está ahí. Así que supongo que meteré a este señor en cualquier lado. Por aquí podría ser, básicamente. Y no sé. ¿Qué os parece este equipo? Darme vuestra opinión ahí en los comentarios. A ver. Supongo que bastante malo es. Pero bueno. Como yo no sé de esto. Por eso pido vuestra colaboración. Ah, este señor está aquí. Es defensa, al parecer, también. Anda, qué cositas tiene la vida. Nada, eso. Decidme en los comentarios qué os parece este equipo. Me parece bastante pobre. Pero bueno. Supongo que habrá que tirar más de fichas para ver qué tal van las cosas. Y vamos a ponerle la equipación japonesa. Ya que es un equipo japonés. Pues va a llevar un conjunto japonés. Vamos a ver qué conjuntos tengo por aquí japoneses. Tengo el conjunto de la selección, por supuesto. El de la selección japonesa. Que está súper guapo. Y ojalá lo tuviera en el Captain Tsubasa Jiro. Y aparte de ese, tenía más. Tenía este de Japón sub-16. Que también está muy guapetón. Vamos a ponerle este. El de la japonesa 2.000. Oye, me parece interesante, ¿no? Bueno. Está guapetón, ¿por qué no? Vamos a ponerle también el portero, acorde. Ya que va a llevar el de la selección japonesa 2.000. Pues vamos a ponerle el 2020, no 2.000. El 2020, pues vamos a ponerle también el portero. Oye, ¿por qué no? Y vamos a hacer tonterías, básicamente. Vamos a ver un poco qué hay por aquí. Ah, vale. Se mantenía apretado. Era cuando salía la ficha del jugador. Que es lo que yo quiero ver. Japón, el 23 de oro. Vale. Entonces a ti te voy a subir. Te voy a reforzar, señor. Señor, señor. Quiero... Quiero mejorar a todos los que sean... Sobre todo esto de Japón, del 23 de oro. Y creo que vamos a empezar por el portero. Japón, 23 de oro. Vamos a empezar por el portero y vamos a reforzarlo. No puedo evolucionarlo ni subirle los límites. Ah, claro. Porque no lo tengo entrenamiento a 80, por supuesto. Soy especial, ¿vale? No lo tengáis en cuenta. O sí, ¿qué más da? Podéis tenérmelo en cuenta. Vamos a... ¿Qué es este? Es portero y de fuego. Esto es otra cosa que no sé muy bien cómo funciona. Así que yo lo hago a mi manera. Que básicamente tengo entendido que si le metes los libros de fuego, pues sube. Así que vamos a meterle libros de fuego. Aquí me gustaría que hubiera algo para poder añadirle de golpe libros. Y no tener que andar pulsando esto. Pero como no lo hay. No me quiero pasar. Quiero gastar 90 solo de estos. Vale, para dejarlo en 20. Vamos a gastar 3 de estos. Y vamos a gastar ahora de estos. 50. ¿Qué solo hace esto? Pues vale. Vamos a gastar esto y luego le metemos otra tanda. Bueno, o lo que él haya dicho. Vamos a ir otra vez para abajo. Y vamos a gastar de aquí. Ya está. Con 3 de estos, listo. ¿Quién necesita gastar más? Una cosa que me gusta de esto es que... Cuando, por ejemplo, está al máximo, te dice... Oye, evoluciónalo si quieres. Ya te dice que lo puedes evolucionar y demás. Y cuando lo has evolucionado ya te dice él todo lo que puedes hacer. Despertarle y subirle más de nivel de todo. O sea, está muy guapo eso. Ahí se fusiona. Y ya se ha fusionado. Ya ha evolucionado. Ahora vamos a subir al 99. Que vamos a utilizar los libros rojos. No vamos a perder. Los rojos grandes, tochos. Esto no sé lo que es. Vale. Ah, esto creo que son libros que te suben al máximo. Entiendo. Aumenta tremendamente la experiencia del jugador. Si usas un jugador afín a la fuerza, ascendrá al nivel máximo. Vale, 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 vale. Ah, vale, entonces está muy guay eso. Y luego estos. Ah, vale, esto te aumenta las capacidades. El físico. Esto, los parámetros. Anda, que interesante. Es que yo no tengo ni idea de nada de esto. Así que me parece interesante. Bueno, ahora hay que volver a subirlo otra vez. Ahora es ya el 99. Así que vamos a subirlo. Y ya tenemos un porteril subido al máximo. Creo que ya no se puede hacer nada más con él. No sé si se podía evolucionar de alguna manera más o algo. Pero ya estaría. Sé que le puedes meter habilidades de otros. Eso sí lo sé. Aquí con música chill out. Con música tranquila. Vale, no quería hacer eso. Simplemente quería dar un clic. Pero bueno, da igual. Vamos a aprovechar para reforzar. A ver si hay algo. Materiales necesarios para la evolución. Ya estás, ¿no? O sea, quiero decir. Sí, ya estás. Ya está subido. Transmisión técnica especial. Vamos a meterle alguna técnica. A ver qué se le puede meter. Tenemos el blocaje del GGM. O GGM. O como queráis pronunciarlo. Y la super parada. Vamos a ver qué más podemos. Podemos meterle super blocaje. Parada agarrida. Esto no, porque ya lo tiene. A que me den algún sitio. Y a que me den algún sitio. Vale. Pues estoy pensando. A ver, 155. 195. Vamos a meterle uno de estos. Y vamos a meterle un super blocaje también. Bueno, de hecho vamos a metérselo todo aquí en narices. Que aprenda, que aprenda, que aprenda cositas, que aprenda cositas. Y bueno, después de meterle aquí las cosas a este lo voy a dejar. Poderme en los comentarios que os parece como lo estoy haciendo. Consejos que me podáis dar. Consejos que me podáis dar. Todo es bienvenido. Y no sé qué hacer de esto. Supongo que... O sea, voy a seguir jugando. Supongo que si me monto algún equipo japonés guapo o algo. Pues traeré algún vídeo con un equipo guapetón. Y me podéis dejar abajo en los comentarios, por supuesto. Cuáles son los mejores jugadores o dónde es mejor tirar, tal como he dicho. Para que yo me informe un poco y sepa de qué va todo este juego. Y cuanto más me informe, pues más guapos serán los vídeos. Y no serán tostones de media hora. Viéndome a mí, pues... Tirar... Tirar monedas y subiendo y reforzando jugadores. Que me parece un poco aburridigna la cosa, pero bueno. Nada, chavales. Me despido ya de vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Si os ha gustado, por lo menos casual, este vídeo. Puedes darle, ya sabéis, a me gusta. Que así yo me entero. Dejadme en los comentarios cualquier cosa. Y... No tengo mucho más que decir. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.